Sí, venimos a visitar a mi papá, mis hijas y mi sobrina que no lo conocieron en vida. Entonces les venimos a mostrar que aquí está su abuelo, ¿verdad? Toda la gente viene a comer, a ver a sus muertos. Es costumbre de venir a almorzar, a visitarlos, a enflorar, a pintar, a verlos, ¿verdad? Mire, prácticamente es una alegría porque sí, ya se ve ese entusiasmo. Ya, 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 ahora sí ya van a adornar, ya a recordar todo, ¿verdad? Les hago una invitación que se recuerden de los que lucharon por nosotros, ¿verdad? Que pongan, lucharon por un nicho, por algo, para que los hijos, nietos vengan a reposar. Las tradiciones se van acabando, ¿sí? Hay personas que ya no vienen a ver a los familiares, los tienen abandonados. Sí, sería bueno, sí, que vengan todos los hijos, los familiares y los abuelos todos a visitar a sus seres queridos.